Siete conscriptos habrían vivido una aterradora experiencia con un ovni, esto en las cercanías de Putre. El hecho es mundialmente conocido como el Caso Valdés. Uno de los protagonistas decidió romper su pacto de silencio y revelar así antecedentes desconocidos de esta increíble historia. La madrugada del 25 de abril de 1977. En este preciso lugar, en las hoy abandonadas caballerizas del regimiento Guamachuco de Putre, habría tenido lugar el más apasionante caso ovni que recuerda la historia de la ufología chilena. Nada hace presumir que este sitio casi fantasma otrora fue un punto militar estratégico. Eran tiempos difíciles, existía la amenaza real de un conflicto bélico con Argentina y Perú. Los pocientos caballos que albergaba esta dependencia del regimiento Guamachuco era un arma estratégica para resguardar la frontera norte del país. La noche del 24 de abril se encomendó al cabo Armando Valdés y a siete conscriptos custodiar las caballerizas. Los cinco grados bajo cero obligaron a los militares a encender una fogata. A eso de las dos de la mañana una extraña luz llamó su atención. Se posó cerca de los uniformados. El cabo se acercó a ella y desapareció ante la mirada aterrada de sus hombres. Luego de 15 minutos reapareció de la nada. Tenía la barba crecida y su reloj adelantado cinco días. La historia fue reconocida oficialmente por el ejército de Chile el 17 de mayo de 1977. La noticia provocó impacto nacional y mundial. La institución castrense decidió controlar las informaciones de prensa. El alto mando ordenó al entonces gobernador de Arica, coronel Oscar Figueroa, dictar una prohibición parcial de informar. La patrulla de soldados fue disuelta. A Valdés se le prohibió por más de 20 años hablar del tema. Con lo que el manto de especulaciones creció durante todo este tiempo. 25 años después de que ha sido este espectacular suceso, uno de los protagonistas de la historia, el autorera conscripto Raúl Salinas Vázquez, vuelve al lugar de los hechos para relatar antecedentes desconocidos de esta extraordinaria experiencia. Difícil fue para Salinas contener la emoción. Dice que ni por un minuto ha olvidado lo vivido en Pampa y Uxcuma. Antes de contar su experiencia, nos pidió tiempo para recorrer las pesebreras. Nos mostró sus iniciales escritas hace 25 años en una pared derruida por el paso del tiempo. Confiesa que se le hizo un nudo en la garganta al contemplar el lugar en donde alguna vez le tocó enterrar a más de un caballo. Después, sin el temor que representó durante largo tiempo su compromiso de silencio con el ejército, comenzó su relato de lo ocurrido en esa inolvidable y fría madrugada putreña. Esta era la parte principal. La fogata, digamos, que estaba en ese sector de ahí. Aquí teníamos un muro de un metro de altura. Y este era, digamos, un cerrado. Y las caballerías eran todo eso de ahí para allá. A todo esto, a mí me tocó el primer turno con Robles. Cuando llego a la fogata, lo primero que hago, me voy a calentar. En ese instante, el rey sale y dice, mi caballo, mi caballo, mire, un ovni. Era un objeto parecido a un cometa, recuerda Salinas, pero mucho más grande y luminoso. Parecía lanzar chispas de colores y cuando se posó entre estos dos cerros, iluminó todo el paisaje. Valdez dice que él lo que vio esa madrugada fue una luz. Bueno, él no puede decir eso porque nosotros vimos una nave. Yo te calculo esa nave del Estadio Nacional. El diámetro de la altura de los ventanales son de cinco pisos de un departamento. Es falso lo que está diciendo Valdez. ¿Y se veía movimiento? Dentro se veía movimiento, pero no se veía persona. No sé si era persona realmente, pero yo veía movimiento. Esto es movimiento, nada más. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió al cabo Valdez? ¿Qué vio y qué sintió el resto de los soldados? Mañana, en la segunda parte de este reportaje exclusivo de Meganoticias.